¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Presus, presus! ¡Presus, presus, presus! ¡Presus, presus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchas! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por su participación. Bueno, agamos aplausos. Agamos aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos. ¿Quién te ha llamado? ¡Un pasito, hija! ¡Un pasito, hija! A ver, aplausos acá por la bonita ¡Bien! ¡Oh, hasta la llama! Un aplauso a la bonita ¡Bien! 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 ¡Los dos caigan! ¡Mamá, no! ¡Bien! 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 que nos han dado un saludo por que lo estamos haciendo a ver si tienes una con las pasitas de aire a ver si tienes que no vamos a dar a ver si tienes que ir a buscar a la otra de las partes que estamos haciendo a la otra son las cinco los que están viendo el cielo de la que no se vio a la otra así no como venían ¡Suscríbete al canal!